que te llevan mi teléfono saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas como no, un programa más de más que política acercar ustedes la actualidad de la política más cercana aquella que ustedes demandan más información y sobre todo cuando tienen que tomar una decisión que vamos a tomar todos los españoles el próximo día 26 de mayo que tenemos las elecciones municipales elecciones insular y elecciones regionales también tendremos las elecciones europeas hoy vamos a comenzar hablando de la isla de Gran Canaria principalmente pero hablaremos de otros temas porque para ello tenemos con nosotros en los platos de Canal 4 TV al candidato al cabildo insular de Gran Canaria por el Partido Socialista Obrero Español Don Luis Ibarra, muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo estamos? Bien, con ánimo Estamos ya a punto de empezar esta campaña Sí, una campaña típica porque no acabamos de terminar la anterior la general hace dos semanas y volvemos a tener una campaña muy interesante Don Luis Ibarra, candidato al cabildo insular de Gran Canaria a la presidencia del cabildo insular de Gran Canaria me gustaría tocar con usted dos temas que están en el candente que están en la actualidad en diferentes medios de comunicación hablamos del caso Amurga ¿Qué valoración hace de esta situación? Bueno, el caso Amurga llevo diciendo ya varios meses desde que salieron las primeras noticias que me parecía desde el primer momento que era un maquillaje para comprar unos terrenos que ya se habían acordado previamente a mí me enfada tremendamente que se haya hecho aquí en Cristiano un paripé administrativo para invitar todas las ofertas de todos los Gran Canarios a presentar suelo cuando ya se sabía de entrada que nada más que se iban a comprar las parcelas de la familia del político que era afín a los colores de Nueva Canaria por lo tanto creo que se ha hecho un procedimiento para beneficiar a esta familia sobre todo porque unos meses antes estos propietarios habían solicitado vender la finca al cabildo por 35 céntimos y después de hacer el procedimiento resulta que se la quieren vender a 87 céntimos o sea más del doble por lo tanto de verdad que no hay nadie que entienda que este procedimiento deba seguir como ha estado y debe suspenderse inmediatamente ¿Si usted es Presidente del Cabildo lo paralizará? Sí por supuesto está claro que por ese precio no se pueden pagar por esas fincas y por lo tanto yo creo que además estoy seguro que lo voy a paralizar porque no hay tiempo de hacer el pago de aquí a final de la legislatura porque todavía faltan unos trámites administrativos ¿Por lo cual se volverá a retomar esas negociaciones? Se volverá a retomar esas negociaciones se volverán a hablar con los técnicos y vuelven a confirmar que esos espacios son muy importantes pero sobre todo una valoración que sea justa al precio que se considera no al precio que al final parece que habían llegado a un acuerdo ¿Parece ser que se le ha ocultado o no se le ha entregado toda la documentación que exigía en esos momentos por una denuncia por parte de la oposición a través de la Fiscalía a Juzgado? Sí, por lo que ha aparecido en la prensa pues se ha remitido información pero no ha aparecido toda la documentación pero no es la primera vez que ocurre cuando también la oposición e incluso el grupo socialista que se entera a través de los medios de comunicación de esta operación solicita todos los papeles pues hay papeles que no aparecen en un primer momento en la documentación que remite el gobierno de Nueva Canarias ¿Eso no es una forma de hacer política de tener unos socios y gobernar conjuntamente? Yo siempre, a mí cuando me preguntan de pacto siempre digo lo mismo o sea, pacto en primer lugar hay que hablar del programa pero después hablamos de lealtades si hay personas, colectivos, partidos políticos que no llevan la lealtad no se puede pactar con ellos yo creo que en este caso el Partido Socialista siempre es leal cuando firma un pacto o sea, el Partido Socialista se lo ha expulsado del gobierno de coalición canaria con clavijo porque se acordó por el presidente del gobierno un reparto de fondos ayuntamientos y cabildos el Partido Socialista entendía que ya había suficientemente dinero en el ayuntamiento y cabildos y había que dedicarlo a educación y sanidad cuestión que estamos viendo que era necesaria nos echan pero hemos sido leales en el gobierno del cabildo entendemos que ha faltado lealtad absoluta por parte de Nueva Canarias porque este presidente de Amurga se convoca un consejo extraordinario de gobierno antes de un pleno el último día hábil del año pasado y se acuerda sin haber puesto un papel encima de la mesa presumiendo la buena fe de los responsables de Nueva Canarias y del consejero de Hacienda de Nueva Canarias por lo tanto está claro que no ha habido lealtad y si no hay lealtad no se puede firmar un pacto ya la segunda vez que Nueva Canarias en este caso se la juega al PSOE por lo que podemos decir porque en las pasadas elecciones generales iba conjuntamente con el Partido Socialista en una alianza de las generales en la cual se desmarcaba el Partido Socialista el día después decía que iba a una alianza y que lo que se había firmado pues apoyaron al Partido Popular y se enmarcaron totalmente el Partido Socialista cuando hubo un programa firmado entre el Partido Popular en este caso Partido Socialista y Nueva Canarias esos pactos de leales en política no valen no, pero yo creo que Nueva Canarias tiene un problema con el concepto de lealtad no es de ahora viene de viejo yo fui consejero de Hacienda del Cabildón en Canarias en la época 2007-2011 cuando nos tocó la gran crisis y como consejero de Hacienda pues tuve más y menos con algunos expedientes de Nueva Canarias porque ellos tienen una forma de hacer política que realmente es complicada de llevar al día a día ellos un poco siempre ocultan la información hasta el último momento y bueno intentan siempre tener algún as en la manga escondido y así no se puede gestionar es muy complicado Otro de los temas que ha salido actualmente hoy podemos decir es el tema de la venta del Granca del equipo baloncesto el Gran Canaria ¿qué opinión tiene? Bueno vamos el Gran Canaria es una en teoría es una sociedad anónima deportiva que depende del Cabildo es una situación anómala no hay ninguna otra administración que tenga un equipo profesional esto pues bueno viene del año 92 cuando al final el club estaba a punto de desaparecer y se optó por esta decisión lógica en aquel momento pero después con los años el bueno pues digamos que el Cabildo ha intentado que el Granca se afiance la bueno pues en su momento el proyecto del Mundial 2014 que surgió en el mandato en que yo fui consejero de Hacienda la creación del pabellón del Gran Canaria Arena que todos coincidimos que ha sido una buena inversión porque no solamente es para el baloncesto sino para multitud de eventos culturales y deportivos se trataba de consolidar al Gran Canaria en la élite de baloncesto utilizar el nombre de Gran Canaria para posicionarnos turísticamente a nivel de España porque no éramos un destino conocido se conoce Canaria se conoce Tenerife Lanzarote Fuerteventura pero el nombre de Gran Canaria siempre se diluía entre las palmas y al final pues esto tenía una incidencia entonces se vio la posibilidad de utilizar al Gran Canaria turísticamente pero cuando los clubs van creciendo te das cuenta que es muy complicado gestionar desde la eficiencia un club profesional por muchos motivos y después hay un problema adicional que es que en cualquier momento podemos tener una denuncia de cualquier competidor de cualquier otro equipo indicando a Europa de que no podemos jugar porque estamos recibiendo subvenciones de una administración y estamos haciendo competencia desleal todo esto siempre ha estado en la órbita del club y siempre se ha intentado por parte de todos los partidos políticos buscar financiación ajena lo cual es complicado porque el empresario Canario y Gran Canario pues no ve el turístico no ve la posibilidad de gastarse una serie de dinero para promocionarse ve que no lo considera rentable ahora ha aparecido hace unos pocos meses un fondo de inversión detrás del fondo de inversión habrá alguna empresa o algún accionista que tendrá la idea de quedarse con el club y lo ha puesto de manifiesto al cabildo al cabildo yo creo que sabiamente ha tomado una decisión en consenso con toda la oposición donde en primer lugar oye pues mira antes de empezar a hablar queremos saber que vienes en serio porque no es la primera vez recuerden que hace dos años se habló que había un inversor que era un pues una persona cerca de podría ser de Arabia Saudí no recuerdo exactamente pero de algún emirato árabe pues que tenía capacidad y recursos que al final quedó en nada entonces el cabildo de aquella experiencia lo que aprendió es oye primero vamos a hacer un haz una aportación desinteresada que es lo que han realizado 500.000 euros a fondo perdido lo han llamado publicidad pero es a fondo perdido para garantizar que tienen interés y ahora se iniciaría pero ya con el nuevo mandato pues la posibilidad de hacer una venta pública para cualquier persona bueno para cualquier sociedad que quiera comprar el club ¿no? bueno pues yo creo que ese es un camino que al menos hay que explorar porque todos los que llevamos el Granca en el corazón creemos que el resto de clubes en España pues son de capital privado el Granca también para crecer hemos visto que este año hemos tenido la gran suerte de jugar en Euroliga que es como la Champions pero el club no ha estado a la altura de las circunstancias no a nivel del Cabildo que al final hace poner dinero sino las estructuras internas pues bueno el pabellón no se ha llenado no ha habido una conexión con el público no hay una fidelización de la marca a través de pues muchas empresas del día a día de Gran Canaria de restauración con descuento yo creo que que todo este tema se puede funcionar mucho mejor desde una gestión privada eso no significa que el Cabildo tiene que garantizar dos cuestiones que el Gran Canaria siempre se va a llamar Gran Canaria y sobre todo que el Gran Canaria jugará en el Gran Canaria Arena que no puede bajo ningún concepto y eso es un veto que ya está establecido cambiar de sede ¿no? eso se descarta completamente eso de que compro un equipo y después me traslado con el equipo me llevo digamos que la licencia de la ACB para jugar en otro sitio no se podría ¿no? bueno pues ahora hay un recorrido nuevo que habrá que analizar investigar y consensuar con todos los grupos políticos ¿no? de todas formas lo lógico es que el Cabildo se quede también con un porcentaje de acciones mínimo pero importante para seguir vinculando la marca Gran Canaria al destino turístico de Gran Canaria ¿no? porque por ejemplo hemos jugado dos copas del rey el Gran Canaria en los últimos años eso es una promoción tremenda una fuente de ingresos tremendas también para la ciudad y para la isla muchísima gente que viene en febrero porque es cuando se celebra y bueno pues ve las infraestructuras turísticas y al final bueno pues generas un conocimiento de una marca muy importante así estamos y habrá que ver lo que ocurre pues ahora con la nueva corporación que se elige el 26 de mayo pero yo creo que es un camino interesante para intentar crecer al Gran Canaria ¿no? por lo cual si usted es presidente del Cabildo de Gran Canaria ve viabilidad que sea una empresa yo veo viabilidad siempre y cuando con esos puntos que se juegue en Gran Canaria que no se vaya en el Gran Canaria arena que el Cabildo se quede con un porcentaje de acciones para vincularlo al sector turístico pero yo creo que el Gran Canaria tiene un potencial tremendo para crecer está en uno de los mejores pabellones estamos en un espacio muy interesante para consolidar la marca Gran Canaria y Valoncesto Don Luis Barra después de los resultados generales donde el Partido Socialista ha sido la fuerza más votada ¿cómo ha percibido la familia del Partido Socialista en Gran Canaria? Bueno yo veo los compañeros muy ilusionados porque veníamos de una situación muy complicada pero no la situación que teníamos hace unos meses veníamos pues de una división completa del Partido Socialista en el año 2016 que parece que fue hace tanto pero es hace dos años y medio cuando bueno pues el partido prácticamente se rompió en dos mitades cuando el Comité Federal pues digamos se partió y al final pues dimitió Pedro Sánchez bueno todo este pasado y dos años y medio después pues nos vemos como la fuerza más votada y con mucha ilusión de afrontar el futuro yo digo lo del pasado porque siempre digo a los compañeros hay que tener los pies encima de la tierra porque al fin y al cabo si parto de una situación mala ahora está en una situación buena pero nunca tienes que olvidar que el trabajo se hace en política todos los días y lo que tienes que hacer es consolidar esa ilusión de izquierda consolidar que al fin y al cabo pues lo que se ha hecho en estos 10 meses intentar que la economía siga funcionando pero que la economía no deje a un 30 o un 40% de la población que está en situación de pobreza o con grandes problemas para llegar a fin de mes fuera de lo que es un entorno económico por lo tanto yo creo que la socialdemocracia en una sociedad como España tiene futuro manteniendo siempre lo que son las reglas de estabilidad presupuestaria porque de nada sirve romper la caja del gasto público si después a los 6 meses ya no tienes nada y al final tienes que hacer recortes por lo tanto tienes que ir poco a poco y recuperando todo lo que se ha perdido en estos años de crisis ahora nos puede venir una nueva crisis turística pero al final lo que te demuestra la economía es que si no tienes una clase media potente las crisis cada vez son más recurrentes son son más virales y por lo tanto lo que es prioritario es que la clase media sea cada vez más fuerte y que la gente tenga oportunidades por lo cual para llevar una gestión como el cabildo actualmente y para que haya un cambio de rumbo en las políticas mejor que un economista no hay nada hombre yo estudié económica porque me gustaba y entonces bueno pues la verdad es que cuando uno lleva una serie de años en política yo tuve la suerte que el partido socialista confió en mí para llevar la consejería de hacienda cuando nos tocó la gran crisis y siempre lo decía señores esto no es un tema coyuntural de un año esto va a costar muchísimos años salir de aquí yo creo que el cabildo en aquella época hizo un esfuerzo sobre todo de ayudar a los ayuntamientos que eran los que lo estaban pasando peor había que eliminar algún tipo de inversiones para apoyar a los ayuntamientos con la infraestructura y con la gestión que tenía después me tocó la autoridad portuaria de las palmas que ha sido una experiencia maravillosa donde aprendí mucho personalmente y donde he visto la complejidad de lo que es un gran puerto en un entorno como Canarias y ahora vuelve a confiar en un cabildo que tiene pues cerca de 500 millones de euros en cuenta corriente que lo importante es activarlo para que ayude a la sociedad de Gran Canaria y que ese dinero circule dentro de la economía de Gran Canaria cuando usted lo se acerca al frente de la autoridad portuaria hubo un malestar por parte de la clase empresarial la clase obrera y todo lo que rodea el ámbito económico una decisión política que nadie lo entendía bueno yo digamos que yo entré de presidente de la autoridad portuaria en el 2011 estuve cuatro años con el gobierno del Partido Socialista y de Coalición Canaria en aquel entonces el presidente fue Paulino Rivero con absoluta normalidad en el 2015 en el 2015 entra un nuevo pacto en este caso con el señor Clavijo y Patricia Hernández se rompe el pacto en diciembre del 2016 lo lógico era que yo me hubiera ido en el 2016 es verdad que la clase empresarial pues entendía que en aquel momento iba a gobernar en solitario Coalición Canaria y decía bueno no vayas a cambiar a un presidente con una teoría portuaria para que si después vas a pactar con el Partido Popular volverlo a cambiar a los pocos meses deja a Luis Ibarra unos meses hasta que hasta que se acuerde un pacto pues el pacto no llegó no se materializó en aquel entonces y bueno la sorpresa ya cuando yo ya pensaba que quedaba un año y que con un año yo personalmente soy de los que entiendo entiende que no puedes estar jugando con una autoridad portuaria una autoridad portuaria sobre todo el puerto de la luz es un ente complejo complicado con muchísimos intereses donde al final la figura del presidente es importante porque ya conoces todo entonces cambiarte cuando ya faltaba un año pues fue una decisión absolutamente política desde mi punto de vista fue absurda porque bueno pues le interesaba al Partido Popular y a Coalición Canaria aprobar los presupuestos de Coalición Canaria y al Partido Popular lo que le interesaba era buscar una salida a una persona en la que ellos ya no confiaban que era Juan José Cardona no querían que repitiera como posible alcalde en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y ese es el premio claro ¿cuál es el problema? que no se puede jugar con el puerto el puerto ahora mismo estamos viendo que está en una situación delicada está perdiendo un 40% del tráfico de contenedores el suministro de combustible se está yendo parte a Tenerife yo sé que Coalición Canaria siempre el puerto de la luz nunca le ha tenido un cariño especial o sea nunca en las hemerotecas no verás un presidente de Coalición Canaria de ATI visitar el puerto de la luz 6, 7, 8 horas que es como se merece verse ese puerto lo más que hace es venir a algún acto puntual cuando no le queda más remedio y salir corriendo entonces bueno pues ATI estará contenta porque el puerto de la luz se está bloqueando y el PP bueno pues ha solventado un problema personal de ellos pero que no abren de economía que no abren de gestión que no abren de eficiencia decisiones políticas en contra de la economía claro porque es que el puerto de la luz es muy complicado es un cuando falla uno de es un puerto tan bien diversificado que simplemente imagínense ahora ¿no? está cayendo todo lo que son contenedores en tránsito o sea los que vienen de sobre todo del continente africano de otras partes del mundo eso que supone que nos estamos quedando prácticamente solo con los contenedores que consumimos Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura pero cuando tú tienes un colectivo de estibadores cuando tú tienes un colectivo de remorcadores pues tú todo eso al final toda esa factura la vas a tener que concentrar solamente en los contenedores que consumimos haciendo la cesta de la compra más cara entonces bueno hay que tener mucho cuidado con estas actuaciones porque cambios precipitados no tienen sentido pero bueno todos los que entramos en política sabemos que algún día nos vamos a ir y tampoco pasa nada ¿no? pero bueno era más lógico que me hubiera ido en el 2016 cuando se fue el Partido Socialista que en el 2018 ¿por qué era lo más lógico? es que esa es la pregunta que se hace del sector empresarial cuando una persona está haciendo las cosas y lo valora el sector empresarial que son los que tienen que opinar porque son los que están activos y piensan en una persona y lo apoyan porque está haciendo una buena gestión porque la gestión que está haciendo es una gestión de trabajo una gestión de productividad no es una gestión política no está vendiendo votos en ustedes a mis siglas no, no está haciendo una gestión donde se está trayendo confianza donde hay una estabilidad y donde está la economía subiendo y creando empleo y eso se pregunta a los sectores empresariales ¿por qué tenemos que cambiar al gestor cuando lo hace bien? me da igual que se llame Antonio y se llame Pepe que sea de aquí que sea allá hablamos de gestores con el interés general de los ciudadanos sí, pero también es verdad que la ley estipula que el presidente de la autoridad portuguesal no nombra el gobierno de Canarias bien, pero hay una responsabilidad del gobierno de Canarias sabiendo que hay un buen gestor al frente de una institución pero bueno yo estoy seguro que si hubiera sido a la inversa el partido socialista hubiera dejado al gestor porque el puerto cuando toda la clase empresarial o en gran parte te dicen que hay que mantenerlo pues es complicado quitarla pero bueno Coalición Canarias yo tengo claro o sea si me preguntas a mí hoy que cuál fue el mayor problema que yo tuve en el puerto el mayor problema que yo tuve en el puerto no se llaman los estipadores no se llaman las empresas de estiva no se llaman ninguna de las empresas que están no había problema para ir a buscar nuevos tráficos el mayor problema que yo sentí siempre era que nunca vi respaldada el apoyo por parte del gobierno de coalición y eso es triste es muy triste porque al final el gobierno de coalición lo que ha querido siempre es un poco intentar tener un puerto como el puerto de la luz en Tenerife Santa Cruz por orografía es imposible porque no puedes avanzar porque tiene unas profundidades marinas muy fuertes se inventaron hace muchísimos años el tema de Granadilla y Granadilla hemos visto ayer que la audiencia nacional pues ya tiene un informe de la Guardia Civil donde consideran que hay tres personas de coalición canaria que están imputados por comisiones el puerto de Granadilla está prácticamente terminado todo lo que es el muelle no ha entrado un barco ellos vendieron que iba a ser un muelle de grandísima actividad iba a crear 20.000 puestos de trabajo y son pues las típicas mentiras que intentan al final pues acabar con el puerto de la luz igual de mentiras que con el muelle de Agaete que es otro sin sentido pero como aquí dicen una mentira y parece que todos nos tenemos que callar yo creo que ha llegado el momento en que la sociedad tiene que analizar los temas y centrarse en lo importante y lo importante ya en el siglo XXI es las personas son las personas o sea tenemos que trabajar para las personas tenemos que olvidarnos ya de tanta inversión habrá que hacer las justas y necesarias pero tenemos que darle ilusión calidad de vida y ganas de levantarse a la sociedad todas las mañanas para ser productiva ¿no? y eso pasa por la presidencia del cabildo insular de Gran Canaria con ese cambio de rumbo que quiere llevar hasta acá si es presidente del cabildo insular de Gran Canaria por eso 16 ejes estratégicos para en este caso por pulsar el turismo la agricultura y las políticas sociales bueno el cabildo es un factor que puede ayudar a modificar un poco la economía como la entendemos no puede ser el único factor yo cuando veo a los políticos diciendo que el cabildo ha generado 52.000 puestos de trabajo bueno lo habrá generado pues la actividad económica de la sociedad en su conjunto pero el cabildo habrá generado 28 plazas de funcionarios a lo mejor por decirlo así ¿no? lo que está claro es que el cabildo desde mi punto de vista no puede ser tan presidencialista siempre es una figura ¿no? el presidente que ha hecho el cabildo de Antonio Morales que ha hecho el cabildo de Bravo Laguna que hizo el cabildo de Soria ¿no? o sea yo creo que hay que trabajar mucho en equipo hay que sentarse con los técnicos de la casa esa era siempre en mi filosofía con los funcionarios ver los informes donde se atascan y centrarte en las cosas importantes porque si al final quieres sacar 70 cosas no terminas sin sacar ninguna porque al final tienes que pasar por los mismos trabajadores y tienes que centrarte en 7, 8 o 10 aspectos que puedan cambiar la realidad económica de la isla tema de asuntos sociales no podemos permitirnos el lujo de tener 1500 personas esperando por una cama por una residencia ahí se pueden generar muchísimos puestos de trabajo y puestos de trabajo de calidad de enfermeras de geriatría ¿no? ¿por qué? pues porque son primero porque se lo debemos a nuestros mayores ¿no? segundo ya la sociedad de hoy en día no es como la que era hace unos cuantos años que todas nuestras personas mayores tenían 4 o 5 hijos algunos que no habían trabajado sobre todo en aquel entonces mujeres que podían ayudar un poco al mantenimiento de nuestros mayores en su casa eso ya se está quebrando ya la gente pues las parejas de hoy en día trabajan las dos y no pueden dedicarse con cuerpo y alma a lo que necesitan nuestros mayores se lo tiene que dar la sociedad ahí hay grandísimas oportunidades de trabajo y grandísimas oportunidades de responder socialmente a esa demanda tema de agricultura y de medio ambiente que son competencias del cabildo siempre hablamos de medio ambiente pero luego parece que no le prestamos atención todo lo que es trabajar para un medio ambiente que además va vinculado al concepto de nuestras medianías nuestras medianías pues yo uno de los ejes fundamentales del programa socialista es decir que todo nuestro campo se está abandonando drásticamente todo lo que supere ya los 300 metros de altura se está quedando en un espacio que es el más del 50% de Gran Canaria el 60% se queda como un espacio para los fines de semana o sea siempre se ha considerado que la vida en el campo es una vida de segundo nivel en comparación con los que han ido a las ciudades muchas veces a pasar lo peor que en el campo entonces hay que darle oportunidad a todos los que es nuestro sector de medianía eso significa priorizar el medio ambiente priorizar la cultura del agua tenemos que gastarnos las inversiones no en muelles de agraete sino que el agua pueda llegar a medianías a un precio bastante barato y hay tecnología y podemos pedir fondos europeos y tenemos la connivencia del partido socialista que considera que es una prioridad tenemos que intentar que la luz que pagamos todos los Gran Canaria sea más barata ¿cómo? bueno pues aquí tenemos de toda Europa las mayores horas de sol las tenemos en Canarias toda la zona de la aldea que cuando uno entra en la aldea ve toda esa montaña pelada eso es un territorio donde consideramos que hay que hacer la mayor obra principal del siguiente mandato que es un gran parque fotovoltaico que genere un 20% de lo que es la demanda de la isla generará muchos puestos de trabajo de cualificación en la aldea pero lo que va a permitir es posteriormente esa sería una inversión del cabildo pero donde queremos que venga cada particular a comprar una acción una acción que se vincula al contador eléctrico que tiene cada uno en la casa y por lo tanto cuando uno vaya a pagar la factura de la luz de lo que consumes te va a descontar la parte proporcional que tú estás vendiendo de luz desde el gran centro de la aldea por lo tanto eso es un dinero que en vez de gastárnoslo por ejemplo en Endesa para que compre fuel en el extranjero que al final es contaminante y estamos gastándonos el dinero que se nos va que ese dinero se quede en la economía de Gran Canaria entonces hay una serie de proyectos el tema de la agricultura es fundamental o sea aquí nos hemos creído que somos ricos aquí hemos dicho oye vamos a subvencionar el transporte que venga desde la península porque es que aquí si no lo tenemos más caro de acuerdo pero porque no potenciamos la agricultura de aquí ya la agricultura del siglo XXI no es tan dura como la del siglo XX hay mucha gente ahora mismo jóvenes agricultores poco pero que tienen una calidad de vida importante pero claro tú tienes que poner escuelas en nuestras medianías que las quitaste tienes que poner centros de salud que las quitaste no pasa nada yo creo que una sociedad como Canarias puede permitirse el lujo de tener unas pocas escuelas y unas pocas centros de salud que no estén colmatados de gente pero tú no le puedes obligar a la gente de medianía a que salga cada vez que tiene un resfriado o un problema bajar desde Tejeda a San Mateo para ir a un centro de salud tiene que tener las cosas en su entorno tienes que conseguir que la fibra que creo que en los próximos años ya en 3 o 4 años todas nuestras casas de medianía van a tener conexión como si estuvieran la ciudad a lo que son las tecnologías de la comunicación a 4G y demás bueno pues todo eso es una inversión necesitamos una isla también verde muy verde ¿por qué? porque al final el turismo de Europa si tú compites solo de sol y playa al final la gente se te va al norte de África se te va a Turquía digamos que el turista europeo es un turista muy activo a favor del medio ambiente sabe que nos estamos jugando al medio ambiente de los próximos siglos en unos pocos años y va a intentar venir aquellos destinos que vean que son sostenibles y que tienen una huella de carbono inferior al resto eso va a ser así ¿no? pues tenemos que trabajar no podemos aquí quedarnos como si no hubiera pasado nunca nada estamos en una población que ya no está creciendo y eso es una realidad que tenemos o sea hace 50 años todo el mundo tenía 4 hermanos ahora el otro día pregunté en un colegio de Las Palmas y me dice de mil y pico niños tengo una familia con 5 hijos una con 4 algunos de 3 unos de 2 pero la mayoría son hijos únicos efectivamente esa es la realidad entre Tejedo y Artenara están crecidas nacen al año 11 niños la décima parte de nuestro territorio nacen 11 niños ¿cómo se va a mantener una población que ya está rondando los 50 años? ¿qué hacemos? nos olvidamos de medianía y cada 3 años o 4 tenemos un gran incendio porque el que no cultiva el que no apoya el entorno rural lo abandona y cuando lo abandona se quema y nos quedamos viviendo en la costa como si fuéramos los únicos ricos y esa es la sociedad que queremos para el futuro entonces todo eso es un cambio para los próximos años no es una legislatura de 4 años estamos hablando de un cambio para 15 o 20 años que todo un cabildo tiene que tener claro que la hoja de ruta no pasa por seguir ampliando el muelle inventando unos grandes proyectos de hub entre continentes pues mire esa idea ya pasó el hub entre continentes lo ha cogido Casablanca pero porque tiene el apoyo del reino de Marruecos que tiene muchísimos millones y tiene una flota tremenda de aviones ¿cómo vas a competir aquí en medio del Atlántico? ¿por qué estamos siempre inventando nuestros grandes proyectos y nos olvidamos de la economía más cercana? eso es lo que plantea el Partido Socialista que es lo que palpa a los ciudadanos y demanda a los ciudadanos eso es mi visión podemos hablar de algunas empresas de alta tecnología pero eso no cambia la realidad económica del ciudadano de a pie del parado de a pie que tiene una formación que tiene estudios primarios que tiene estudios secundarios que hay que hacer planes para recuperar también todo lo que es nuestro entorno medianía nuestros muros que se han caído fincas abandonadas tenemos muchas viviendas vacías Gran Canaria tiene 60.000 viviendas vacías y aquí estamos hablando de que no hay vivienda para temas sociales que hay que crear más viviendas pues yo creo que lo que se trata es de rescatar esa vivienda vacía que los ayuntamientos porque el cabildo tiene que caminar con los ayuntamientos de la mano si no caminas de la mano el cabildo está agotado no tiene capacidad de actuación pues si los ayuntamientos pueden tener un censo de vivienda vacía conoce a los propietarios y se puede poner de acuerdo para posibles compras a un precio muy razonable porque hay gente que dice a mi me tocó por herencia una casa en caserones yo no voy a vivir nunca y se me está cayendo y nadie le interesa pero hombre si a lo mejor me dan por el valor catastral un poco mal lo vendo ahí puede entrar el cabildo y comprarla siempre y cuando haya una familia que se comprometa a vivir esa propiedad y si encima está vinculado a lo mejor algún entorno rural alguna finca mucho más esto se está haciendo en Japón no nos lo estamos inventando hay cosas que se han hecho en Sevilla y en Barcelona que al final esta familia abandona bueno la propiedad vuelve a ser del cabildo pero es mucho más barato este tipo de política incluso para el cabildo que estar haciendo compras o haciendo compras no construyendo nuestras nuevas viviendas que no tienes espacio en este caso solucionar dos problemas que tenemos uno es el de la vivienda y el otro es el del empleo efectivamente porque después harían planes de empleo para poner esa vivienda para vivir hay muchos barrios donde al final las pequeñas tiendas están desapareciendo porque la población ya se le está yendo bueno pues queremos esa gran canaria o queremos la que nos llevan vendiendo tantos años y claro vemos proyectos que nos siguen vendiendo y que parece que asumimos como si fuera la realidad sabemos el muelle de Agaete cuando todo el mundo ya sabe que no va a servir para nada pero todavía siguen diciendo que se va a hacer el muelle y uno aporta datos de que no hay más tráfico la comunidad autónoma otra vez coalición canaria no ha sacado los datos de cuánto se ha usado el muelle de Agaete este año estamos en mayo en mayo llevamos ya enero, febrero, marzo, abril y casi la mitad de mayo tanta transparencia que nos dedicamos siempre a hablar de transparencia y después resulta que no te dan los datos ¿por qué no los ponen sobre la mesa? pues porque saben que es mentira que es mentira quieren condenar a Agaete quieren hacer un gran muelle de forma que al final el ciudadano cuando llega a Agaete y vea ese muelle vacío ese casco histórico metido entre hormigón dice mira yo me voy a ir para la aldea yo me voy a comer un pescado en la aldea pues viendo la playa de Callao y en un entorno más rural entonces los muelles se hacen si hay demanda y si no hay demanda no se hacen y más en un espacio como puede ser Agaete que lo van a condenar por los siglos de los siglos ¿pasaría su mandato por una gestión basada en el consenso? sí, sí yo creo que el cabildo yo siempre estoy a favor del consenso pero el cabildo mucho más porque nosotros cuando la ciudadanía tiene problemas se dirige al ayuntamiento y se dirige a la comunidad autónoma si yo tengo un problema sanitario me voy al gobierno de Canarias al centro de salud o a los hospitales si tengo un problema de necesidades sociales siempre voy en primer lugar a lo que es un ayuntamiento y un cabildo se queda en un territorio de nadie es verdad que la legislación muchas veces es ilegible o sea hay cosas que debería asumir el cabildo desde el principio hasta el fin y no tener competencias compartidas con la comunidad autónoma porque al final lo único que hacemos es mandarnos papeles de un sitio a otro y no gestionar por ejemplo la ley de la dependencia no tiene sentido que el gobierno sea quien elabore la parte administrativa y después la parte de atacar el problema sea el cabildo no tiene sentido oiga pues que quiten las competencias a la comunidad autónoma que se dedica a lo que se tiene que dedicar pero si está claro obviamente que hay que buscar un consenso y más que nunca en el cabildo una hoja de ruta para los próximos 15 o 20 años porque los problemas que tiene Gran Canaria pues son complicados por ejemplo Medianía si llevamos 60 años yéndonos de Medianía abandonando las Medianías quien va a creer que en 4 años vamos a recuperar las Medianías nadie pero al menos hay que decirlo y algún día hay que empezar y sabemos que tenemos que empezar y sabemos que no podemos acabar este tema hasta que lo hayamos logrado y a lo mejor pasan 15 o 20 años pasa una generación por supuesto que van a pasar 20 años pero el problema existe o no existe porque yo no veo a nadie hablando de las Medianías aquí cuando decimos que tenemos territorios abandonados creemos que es Castilla-La Mancha y en Asturias y en Galicia pues aquí los tenemos aquí al lado Don Luis Eibarra es un placer tener en esta casa gracias por acercarnos a la actualidad de la isla de Gran Canaria y esos proyectos y programas que llevará si es presidente del cabildo de Gran Canaria pero esa decisión la tienen que tomar los ciudadanos por supuesto gracias a Dios la decisión la toma los ciudadanos en una democracia y el 26 de mayo pues estaremos lo veo ilusionado con muchas ganas bueno yo creo que nos presentamos para ganar y la confirmación de la victoria del Partido Socialista el pasado 28 de abril pues ha sido un gran chute de ánimo pero para llevar todos esos proyectos que usted quiere llevar tiene que tener una mayoría alucada si si yo mi objetivo lo planteé el otro día no solamente yo no no soy mayoría absoluta pero si que dan una mayoría alucada que te permita llegar a consensos con todos sin necesidad de estar de tener 15 consejerías yo creo que 15 consejerías en un cabildo es muy complicado tienes que hacer que los funcionarios se centren en 8, 9, 10 consejerías y solventar esos problemas por lo dicho muchas gracias por estar con nosotros gracias pues cerramos esta entrevista con el candidato a la presidencia del cabildo insular de Gran Canaria por el Partido Socialista Obrero Español don Luis Ibarra nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de más que política a la vuelta a la vuelta y a la vuelta a la vuelta Gracias por ver el video.